...y esforzándome, sabiendo que todo esfuerzo tiene su recompensa. Y por eso ha sido muy pronto, en mi llegada a Monaco, el equipo ha estado muy bien y estar en las semifinales, es una bendición. Si te digo ahora que estaría lindo para vos si no traes el Atlético, que menos. La distancia en la que todo puede ser posible, la que solo 23 equipos a nosotros podamos enfrentar y esperamos que el equipo nos toque. Última, una palabra para todos los que te quieren, que creemos, que hagan con nosotros. Agradecerle a los que han creído y a los que no.